Adidas presentó la nueva camiseta de la selección para el Mundial de Rusia 2018. Un repaso por cada casaca celeste y blanca en la historia de las Copas del Mundo. 1 Uruguay 1930 barra Italia 1934. Para el primer Mundial de la historia, Argentina utilizó una camiseta en la que resaltaba el cuello acordonado y un escote en V. La fabricó la marca inglesa Gazi Chávez. La selección nacional alcanzó la final, pero fue derrotada ante el local por 4-2 en el Estadio Centenario de Montevideo. El mismo modelo se utilizó cuatro años más tarde en la Copa del Mundo de Italia 1934. 2 Suecia 1958. Tras negarse a jugar en Francia 1938 y Suiza 1954, la Argentina retornó a la Copa del Mundo en Suecia 1958 con un modelo de camiseta de franjas anchas y cuello en V. En aquel Mundial, la selección compartió grupo junto a Alemania Federal, Checoslovaquia e Irlanda del Norte. Quedó eliminada tras obtener dos derrotas y solo un triunfo. Brasil se coronó campeón venciendo al local en la final. 3 Chile 1962. Para Chile 1962 la camiseta mantuvo su diseño y tan solo modificó el cuello, que pasó a ser un tanto más redondo. Lo que tampoco se modificaría sería la campaña argentina. Otra eliminación en primera ronda, esta vez en manos de Hungría, Inglaterra y Bulgaria. 4 Inglaterra 1966. La selección argentina se hila la cancha ante Alemania en un 0-0 correspondiente a la fase de grupos. Detrás de su capitán, Antonio Rattin, la selección viste una tradicional camiseta de franjas verticales celestes y blancas con una nueva modificación en el cuello, short negro y medias grises. Tras clasificar segunda en la primera etapa, quedó eliminada en cuartos de final ante el local en un recordado partido jugado en Wembley. 5 Alemania 1974. Tras quedar fuera del Mundial de México 1970, la selección volvió a participar de una copa del mundo en Alemania 1974. Aquel certamen marcaría el comienzo de los sponsors en la camiseta. Adidas, marca que ha vestido a la Argentina a lo largo de gran parte de su historia, hizo su debut. Franjas bien anchas y cuello en V para este modelo. 6 Argentina 1978. Para el Mundial realizado en el país, la selección vistió una remera con bastones celestes y blancos, cuello blanco y el logo de Adidas bordado en el pecho. Se introduce por primera vez el escudo de la AFA. De la mano de Kemps, Pasarela y Fillol, entre otros, Argentina levantó la copa por primera vez en su historia. 7 España 1982. Cambio en el esponsoreo. 6 Adidas y entra la francesa Le Caux Sportif. Camiseta tradicional de bastones celestes y blancos pero con cuello en V y los puños blancos. Además, el escudo incorporó hojas de laurel doradas. No fue un buen Mundial para la selección. Quedó eliminada en segunda fase en el grupo que compartió con Italia y Brasil. 8 México 1986. En México 1986 Le Caux Sportif continuó como sponsor de la camiseta. Se mantuvo el logo de la firma francesa y el escudo con laureles dorados. La modificación se dio en el cuello, que pasó a ser redondo y blanco. Chorts negros y medias blancas con tiras celestes completaron la indumentaria. Con Maradona en su mejor expresión, Argentina se quedó con su segunda Copa del Mundo. 9 Italia 1990. En Italia 1990 regresó Adidas. Franjas blanquicelestes, tres tiras celestes en las mangas y medias blancas para alcanzar un subcampeonato histórico. El sort podía variar entre blanco o negro. El polémico penal de Andreas Bremer le quitó la posibilidad a la selección nacional de levantar su tercera Copa. 10 Estados Unidos 1994. En Estados Unidos 94, la camiseta tuvo más cantidad de bastones celestes y blancos y un cuello con botones. El escudo se modificó y el logo de Adidas se centró. Fue la primera vez que el número también se ubicó en el torso. 11 Corea, Japón 2002. Para el mundial que resultó ser el mayor fracaso de la historia argentina, Adidas sacó una nueva camiseta con cuello celeste en V las tres tiras tradicionales a lo largo de las mangas y en el sort y medias blancas. 12 Alemania 2006. Adidas volvió a innovar para la Copa del Mundo de Alemania 2006. Tiras negras a lo largo de las mangas y el cuello, que también tuvo un detalle en celeste. Una franja dorada y bastones celestes y blancos interrumpidos con esta casaca también se disputó la Copa América de Venezuela 2007. 13 Sudáfrica 2010. Para el mundial de Sudáfrica se mantuvo la ubicación del número, el escudo y el logo de Adidas, pero se modificó el diseño y el celeste pasó a tener un tono más fuerte. Las mangas, antes blancas con tiras negras, pasaron a ser celestes con tiras blancas. Algunos jugadores la utilizaban bien apretadas al cuerpo. 14 Brasil 2014. La camiseta con la que la selección volvió a jugar una final del mundo. Marca Adidas, un escudo de la AFA renovado sobre el corazón, bastones más angostos, las tres tiras negras y un cuello con borde negro. El short, blanco o negro dependiendo del rival. 15 Rusia 2018. Esta semana, Adidas presentó la casaca que Messi y compañía lucirán en los estadios rusos el año que viene. Bastones celestes y blancos más anchos que la anterior, con cuello y mangas blancas y las tres tiras sobre los hombros.